El jugador tendrá una sanción económica y deportiva. El día de ayer te presentamos en exclusiva cómo el jugador del equipo de las Chivas, Uriel Antuna, se trató de ligar a la guapa conductora y actriz Paola Villalobos, la cual nunca accedió pues enteró que es casado y con un hijo. Tras el escándalo, la dirección del equipo de fútbol mandó un comunicado donde afirmó que tanto Antuna como Christian Calderón se merecieron una sanción económica y deportiva por faltar a los valores del equipo dentro y fuera de la cancha. El compromiso y la disciplina son prácticas y valores indispensables para el funcionamiento de un equipo ganador. Es y será siempre convicción de nuestra institución formar y exigir a nuestros jugadores que preocupen estos valores en su comportamiento dentro y fuera de la cancha. Inicia el comunicado que mandaron ayer. En el mismo comunicado, la directiva del equipo señala que los jugadores aceptaron dicha llamada de atención y que respetarán la sanción que les pusieron, aunque nunca dijeron o mencionaron el monto que tendrán que pagar. Gracias por ver el video.